Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a enseñar de dónde vengo. Es un país muy pequeño. Es Eslovenia. Hola, soy de Eslovenia, un país pequeño con una población de 2 millones de habitantes. Está situado entre Italia, Austria, Hungría y Croacia. La capital de Eslovenia es Ljubljana. Es un país con muchas variedades, tiene montañas como mar. Es un país precioso y para visitarlo de verdad es muy bonito. Tiene varias cosas que se pueden visitar. Por ejemplo, el lago de Bled es uno de los más famosos. Por ejemplo, Cueva de Postoina. O, por ejemplo, puedes ir a montañas. Tenemos una montaña más alta que mide 2.800. Triglau se llama y es como un orgullo de nuestro país. Siempre se confunde Eslovenia con Eslovaquia y hay mucha distancia entre los dos países. Toda familia vive en Eslovenia. Más o menos cuando vuelvo a casa siempre voy a amar. Es una costa muy pequeña. Unos 50 kilómetros de costa tiene Eslovenia. Pero es muy bonita y lo más interesante de Eslovenia es que desde un punto de Eslovenia hasta otro punto en Eslovenia no necesitas mucho tiempo. Entonces puedes ver Eslovenia entera en pocos días. Se come muy bien. Comida muy variada. Por ejemplo, una de las comidas típicas es un postre que se llama potiza, que lo hacen de nueces y es muy bonito. El fútbol sigue siendo el primer deporte, como en todo el mundo. Pero pienso que el baloncesto está muy cerca del fútbol y también otros deportes. Estamos muy buenos en deportes de invierno, por ejemplo, esquí, salto de esquí, también en natación. En todos. Eslovenia es increíble como es tan bonita en los deportes y un país con población tan pequeña. En lep pozdrav iz Slovenije, vsem navijačom in gledalcem Barsa TV.